Ah... ...cualidad y eventos de la iglesia... ...que era un tipo de negocio que se convirtió en un evento de cosplay eventos... ...que era un hombre que se convirtió en un evento de cosplay eventos... ¡Sí! Espera, ¿qué? ¿Qué, qué, qué aquí me falta información? ¿Qué pasa con Tony? ¿Masaca, ¿dareka ni aú, nante? ¿Are? ¿Hayakawa-san? ¿Quiu jitsu ni aú, nante? ¿Quiu dan? ¿Es neta? ¿En serio? No sé qué decir... ¿Es que todo fue tan rápido, güey? Hayakawa Chinatsu, 22. F en el chat por este mujeron, que ahora es leyenda... F Asos Ay Hasta Hayakawa-san, ¿De dónde 낼 traje esto? ¿Qué tal? No te metas en lo que no te importa... Ah... ... come, eso... Ese Samuel es bien mañosote A mi se me hace que es puro pretexto Para que se liga la carlita Podrás parecer un vago pero tienes mucho talento Hermoso No seas llorón Oscar Podría ser mucho peor A la mañana siguiente Amigo por favor vamos a ser serios Coño vamos a ponernos serios No tengo todo el día reina del drama Termina ya Ya entendí lo que tratas de hacer Ya entendí lo que estás tramando Por si no había quedado claro En 5 segundos aquí acaban de pasar muchas cosas Vamos a ir poco a poco Creo que es muy obvio que si Y a partir de ahí pues bueno surge una historia de amor, pasión, bueno, bueno, un escándalo ¿Veis este momento que es más bonito, más sentimental, pues ya veréis lo que tarda en romperlo? Hayakawa-san Hayakawa-san Ah, ay Es el puto amo o no Ay que mujer tan divina Tan preciosa Yo si le invitaba un café O mejor a un baile así Rico ¿De qué demonios estás hablando? Es una muy buena pregunta la verdad Y no sé que contestarte Ay pero que buenas tijeras Pues su reacción fue de todo Menos heterosexual Oh Única Ya señor no empiece Hasta aquí llega tu olor a virgen Imbécil Eres una desgracia masculina N-nanda ka Karada ga Poka-poka Siste Dime que no es lo que estoy pensando No es lo que estás pensando Ayakawa-chan Ayakawa-chan ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¿Qué? ¿Sobre mi cadáver? Tranquilo gordo Yo me encargo de él No me esperaba eso Pero me esperaba no esperar nada Así que no cuenta ¿Eh? Ko-hai-chan Ko-hai-chan ¡Chato, espérate! ¿Qué pasa viejo? Por favor Me estás decepcionando ¿Eh? No 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 ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Nanica areba senpai no coto? ¿Itsu demo tayoote kudasai ne? Se-senpai ¿Lo es tierno jefe? Si lo es, Lu Esos dos marineros encontraron el amor Katase-san, Katase-san Ho-hai-san Ho-hai-sanじゃなくte Shinozaki-kun Cogin no coto ha Doh motteno Ufff ¡Qué buena pregunta, men! Shinozaki-san no coto ha Mada Yoko Vakaranai desu ¿No? Hmm Ay, el amor Música 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 Música